Noche de paz, noche de amor En todos los hogares del mundo, en estas navidades, reine la paz y la unión y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad Duane el niño Jesús Duane el niño Jesús Duane el niño Jesús Duane el niño Jesús Duane el niño loyal Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 kal... Lita. me llera. ...y el noche. mi energía. Vamos, vamos, todos los niños, vamos, vamos para Belén. Vamos, vamos, todos los niños, vamos, vamos para Belén. Con los pantochillos conviene siempre de Belén. Orar al niño Dios, a José María también Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para Belén Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para Belén Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para Belén Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para Belén Somos los pastos y yo, el secreto de Belén Orar al niño Dios, a José María también Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para Belén Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para Belén Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para Belén ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos los niños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para Belén! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos los niños! ¡Vamos! 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 Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa Con pastores y pastoras y un palacio en la montaña Ahí vive el rey Herodes, ahí viven sus soldados Todos están esperando que lleguen los reyes magos Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella que a los reyes magos guía Hacia Belén para ver al dios hijo de María Cuando pasan los monarcas sale la gente al camino A la iglesia van con ellos para ver al tierno niño Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Hacia el portal de Belén se dirige un pastorcito Cantando de esta manera para alegrar el camino Ha nacido el niño dios en un portal miserable Para enseñar a los hombres la humildad de sus linares Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad 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 Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, 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 Feliz Nav ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nuevo, y que se cumplan Todos tus sueños, que lo dice Tú aprieta Navidad, Navidad Linda Navidad Que nos llena De alegría y de felicidad Navidad, Navidad Linda Navidad Con su aroma Y sus colores llena De bondad Ha llegado así la paz Con luz a nuestro hogar Dibujando sueños A los pies de un árbol De color Un regalo para ti Un deseo para mi En papeles que Acompañan una cena Y un festín Navidad, Navidad Linda Navidad Que nos llena De alegría y de felicidad Navidad, Navidad Dice, linda Navidad Con su aroma Y sus colores Llena de bondad Linda Navidad Happy now Merry Christmas Linda Navidad Happy now Merry Christmas Christmas Linda Navidad Happy now Merry Christmas Linda Navidad Happy now Merry Christmas Vamos todos Vamos a la Navidad Porque es santa Y el niño Dios Acaban de llegar Con regales para ti Sorpresas para mi Navidad Época para disfrutar En familia Feliz Año nuevo Y mucha prosperidad Navidad Navidad Linda Navidad Linda Navidad Que nos llena De alegría Y de felicidad Felicidad Navidad Navidad Dice, linda Navidad Con su aroma Y sus colores Llena de bondad Esta Navidad Tendrá Todo lo que tú Todo lo que tú Y yo quisimos Con la Navidad Vendrá Un año más De paz Y buena fortuna Ya llegó la Navidad Tiempo de alegría Armonía Y paz Y junto a tu familia Poder disfrutar Para que así se sienta El calor de hogar Esto está bueno Mientras una tira Y puñuelo Y tirando risa Con los chistes Mi abuelo Está bueno Pásame el vino Y brindelo Se haga realidad Todos nuestros sueños Cumbia Ok, Colombia Y con nuestra cumbia Vamos a mostrarle al mundo entero Cómo gozamos nosotros la Navidad Dice Navidad Navidad Linda Navidad 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 Linda Navidad Que nos llena de alegría Y de felicidad Navidad Navidad Linda Navidad Con su aroma y sus colores Llena de bondad La Virgen está lavando Y tendiendo en el romero Los pajaritos cantando Y el romero floreciendo Pero mira cómo beben los besos en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los besos en el río Por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira cómo beben los besos en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los besos en el río Por ver a Dios nacer Pero mira cómo beben los besos en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los besos en el río Por ver a Dios nacer Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo Solo el triste se quedó Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Vámonos Rodolfo que ya llega Navidad Vámonos Rodolfo que ya llega Navidad Tirando del cineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se atacó Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Por su singular nariz Vámonos Rodolfo que ya llega Navidad Vámonos Rodolfo que ya llega Navidad Vámonos Rodolfo que ya llega Navidad Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Y de un brillo singular Más vale que sí Te portes muy bien Deja de gritar Deja de gritar Y vete a dormir Santa Lucia pronto llegará Deja de pelear Ya vete a bañar Lávate los dientes Y vete a acostar Santa Lucia pronto llegará Él sabe Él sabe si eres bueno También si haces berrinches Él sabe si obedeces Así es que no te mimes Más vale que sí Te portes muy bien Pues no vaya a ser que se olvide de ti Santa Lucia pronto llegará Llegará, pronto llegará Santa Lucia pronto llegará Santa Lucia pronto llegará Santa Lucia pronto llegará Deja de pelear Ya vete a bañar Lávate los dientes Y vete a acostar Santa Lucia pronto llegará Santa Lucia pronto llegará Más vale que sí Te portes muy bien Pues no vaya a ser que se olvide de ti Santa Lucia pronto llegará Él sabe si estás triste También si estás feliz Recoge tus juguetes Y límpiate la nariz Más vale que sí Te portes muy bien Deja de gritar Y vete a dormir Santa Lucia pronto llegará Llegará Más vale que sí Llegará Llegará Pronto llegará Santa Cruz Llegará, pronto llegará Santa Claus Llegará, yo sé que llegarás Santa Claus Llegará, pronto llegará Santa Claus Llegará, yo sé que llegarás Santa Claus Llegará, Santa Claus Audio Jungle 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 Audio Audio Jungle 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 Audio Audio Jungle Audio 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 Audio